¡Bienvenidos a su canal Cat Bombay! Hoy visitaremos Bodega Borrara y Tapalapa cerca del metro Atlalilco. Hacemos con algunas rebajas que encontré de organización. Recuerden que al haber menos cantidad de producto, pues obviamente quitan la exhibición especial y ubican todos los productos en los departamentos que les corresponde. Así es como está en Bodega Borrara y Tapalapa. La mayoría de los productos ya están en su departamento. Para empezar tenemos este organizador de cubiertos que tiene su tapa de abajo removible por aquello de que ya saben que uno los pone a escurrir ahí y con el tiempo pues se puede acumular agua, humedad o hasta moho. Esta la puedes retirar y lavar. Se me hace muy práctico. El color metálico en 153.03. Yo diría que de muy buen tamaño, por lo menos para una familia de 2 o de 4 está excelente. Voy a entrar con estos manteles que están en su primer rebaja 21.03, pero para serles franca como que este tono no me gustó el color de las hojas. Este diseño me parece más bonito que el anterior, sin embargo he de decirles que ninguno de los dos me atrajo mucho. Están a buen precio, 21.03. Esta no es una rebaja, sin embargo creo que está a un excelente precio tanto el volteador como las cucharas en 10 pesos. ¡Qué maravilla! El utilizador de pared de 129 a 97.03, primer rebaja. El utilizador Black & Decker para dos rebanadas está en su primer rebaja 390.03. Dando la vuelta en una cabecera me encontré con esta hermosísima botella y sus enfriadores están en 39 pesos. En la línea de blancos o donde se encuentran las colchas y las sábanas encontré este calefactor marca Advio en 599.03, precio regular de 899. Estoy con los ventiladores y ya están a su precio regular en 999. Recordemos que ya están llegando los artículos de primavera-verano, ya llegaron más ventiladores y pues por obvias razones si había algún stock o alguna existencia de ventiladores pues ya los pasaron nuevamente a su precio normal. Con estos audífonos en el área ya de electrónica en 195.02. mismo me encontré con estos marca Advio en 245.03, déjenme ver si le puedo dar la vueltita, sí, miren, más o menos ahí para que los vean. Y si tú estás pretendiendo cambiar tu celular o comprar uno nuevo, pues en el área de electrónica hay varios celulares que están en su primer rebaja, andan desde los 5.000 hasta los 3.000 pesos. La marca que yo vi más conocida son los de Motorola. Nos encontramos con una TV digital de 2499 a 1690.03 de la marca Advio. Aquí hay bocinas de estas inalámbricas que son reloj y bocina en 245.03 y hay otra a un lado que es bocina únicamente en 145.01. Otra bocina hexagonal inalámbrica en 100.01 de un precio regular de 199. Celulares marca Vivo de 4917 a 3930.03. En la situación me encontré pantallas de 58 pulgados 4K, marca Philips de 12190 a 9990.03 o marca Advio en 8290.02. En esta bodega ahorrera pues tienen varias bocinas inalámbricas en rebaja, acá hay otra en 400.02 y la que está a su lado izquierdo está en 160.02. Saben, en el área de juguetería hay muchísimas rebajas, las y los voy a dejar disfrutar de las imágenes. Si te gustó algo y no alcanzaste a ver el precio o andas buscando algún juguete en especial, pues déjame un mensajito en los comentarios y yo con muchísimo gusto te contesto. Dico que estas rebajas las pueden encontrar a un lado de todos los lácteos, ahí tienen una exhibición especial donde se encuentran estas rebajas de juguetería, pero además colocaron las rebajas de San Valentín. Los peluches que estaban en 69 pesos ahorita están en 48.02, los más grandes de 169 están en 132.03, perdón, igual los otros son 48.03, es primer rebaja. Normalmente las rebajas de temporada es que cada semana van cambiando a su siguiente rebaja y eso es normalmente, puede ser que se tarde dos semanas, pero por lo regular las rebajan rápidamente, pues porque son artículos de temporada y que algo le caracteriza a Walmart y a Bodega Horrera es que no tienen artículos que no pertenecen a la época o que ya son pasados. Lo que les surge es sacarlos, por así decirlo, para colocar lo nuevo, porque ¿qué es lo nuevo ahorita? Bueno, pues viene la primavera-verano y siempre tienen que dar esa sensación de actualidad. Entonces, pues bueno, estén muy al pendiente si algo les gustó. Aquí hay todavía muchísimos peluches, almohadas, lo que sí ya vi realmente muy poco son artículos de Mickey Minnie Mouse, de esos casi ya no vi nada. Encontré estas playeras en edades de 2 y 3 años, que las azul marino están en 20.02, las color vino están en 10.01 y las color blanco están en 40.02. No sé por qué la diferencia, pero cuando vayan, pues chequenlas muy bien para que ustedes se lleven la mejor opción. Vean qué chulos pañaleros de los Looney Tunes en $167 pesos. Ahora que estaba el verificador, pues me traje algunos artículos, entre ellos el rayador expandible, que sigue en 75.03, el organizador para puerta en 97.03, también encontré un batidor de Mickey Mouse en 32.03, los batidores de galleta de Mickey Minnie Mouse en 42.03, también encontré estos cubos organizadores de cartón y de tela en 23.03, artículos de acrílico, ya no hay absolutamente nada. Otras rebajas que van a ver de juguetería, estas sí están propiamente en su área, ahí las pueden encontrar, hay bastantes todavía, yo no he visto como que algo se haya agotado, algunas ya pasaron a su segunda rebaja y otras continúan igual, aquí les dejo disfrutar de las imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me preguntan es que me gustaron muchísimo las moradas si hubiera del dos y medio seguro me compraba unas. Gracias. 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 Están llegando los trajes de baño para esta hermosísima temporada primavera-verano. Como pueden ver están bien padres. Me gustó mucho el de puntitos rojos y pues ya están llegando estas bolsas súper prácticas para la playa. Están llegando trajes de baño completos y de dos piezas también las sandalias. Ahorita les voy a mostrar más adelante otros artículos que encontré. Estas pantuflas aún no entran en rebaja, perdón, están muy bonitas, son de Avengers, de Mickey Mouse, de Frozen. Creo que pues están mucho más bonitas que otras que hemos visto y van a tardar un poquito en entrar en rebaja. Acá hay botas de estas que son parecidas a las UG, están en 150.03. Más trajes de baño que podemos ver bien bonitos de diferentes colores, como les digo, de una pieza y de dos piezas. También aquí está su coordinado con el short. Muebles para jardín que ya están llegando en 2690. Esta silla o mecedora, no sé cómo la conozcan ustedes con su tejado y también este juego de jardín que está en 2390. Pasando en la ropa, me encontré con este pantalón para caballero en 80.02. Hay otros que están en 120. Ahí hay diferentes, pero la mayoría son tallas grandes. Este, por ejemplo, era talla 40. Con esta chulada de pijama que es de Tarpader en 30.01. Es para tres años. Creo que solamente hay para dos y tres años. Está a muy buen precio. También encontré las calcetas de invierno en 90.03. Hemos platicado que cerca del área de cajas está este pequeño anaquel a un lado de perfumería y de ferretería donde pueden encontrar las rebajas. Aquí hay varios artículos de organización bastante desorganizados. Están en su primer rebaja. De aquí yo lo que compré fue un organizador para la tarja. Si quieren que se los muestre y qué tal funciona y todo esto que no hace la gran cosa, ¿verdad? Pues déjenme un jaboncito y hacemos un pongamos a prueba o se los muestro. La verdad es que quedé muy contenta y satisfecha con él. Me costó, según recuerdo, 25.03, algo así. Se los reviso, pero déjenme un jaboncito y se los muestro ya colocado o lo podemos hacer desde cero para que ustedes vean cómo se coloca. Me llamaron la atención, por ejemplo, este organizador de utensilios es para la tabla de picar con sus cuchillos. Se me hace muy buena idea porque luego de repente uno no sabe dónde colocar la tabla y los cuchillos y bueno, es un show, bueno, creo que a veces. Este organizador para mesa vale muchísimo la pena. Como pueden ver, pueden colocar platos y cubiertos. Me parece estupendo, me gusta mucho, 383.03. También hay otros organizadores de cubiertos, como pueden ver estos que trae cuatro compartimentos. Está en un precio de 60.03. He hecho estas imágenes para agradecerles muchísimo por ver mis videos. Bendiciones a todos y a todas. Les deseo muchísima salud y felices compras. Oigan, quédense hasta el final porque hay unas rebajas muy interesantes. B C Gracias por ver el video.